Amiga Soñando el roce de tu piel, amor Amiga yo le siento celos hasta el propio viento Yo es un amor voraz que crece como el fuego Si creo que antes de nacer te estaba amando Y ahora tengo que morir de sed Que locura enamorarme yo de ti Que locura fue fijarme justo en ti Y en silencio yo te quiero Y tu amor tiene otro dueño Que locura enamorarme yo de ti Que locura fue fijarme justo en ti Y mi voz tiene tu nombre Enredado en mis temores Amiga yo le siento celos hasta el propio viento No es un amor voraz que crece como el fuego Si creo que antes de nacer te estaba amando Y ahora tengo que morir de sed Que locura enamorarme yo de ti Que locura fue fijarme justo en ti Y en silencio yo te quiero Y tu amor tiene otro dueño Que locura enamorarme yo de ti Que locura fue fijarme justo en ti Y mi voz tiene tu nombre Enredado en mis temores Que locura fue fijarme justo en ti Y no te hermos la impresión Que tu presencia ha causado en mi Que locura fue enamorarme de ti Y me fui enamorando yo de ti Sabiendo que lo ofrecido de tu parte Era solo una amistad Mami Que locura fue Enamorarme de ti Ay mujer prohibida que has inspirado en mi El deseo de poseerte Que locura fue Enamorarme de ti Tu boca enredada con la mía Tu piel con mi piel rozando de placer Pero solo en sueños Ay Amiga de chupieras No me tienes Si accedieras a mis reclamos Aunque sea por solo una vez Te enseñaré lo que es un amor Quemaré tus enverañas Ejerciciaré de mí Con mis actos de placer Te enseñaré lo que es un amor Recídete Música 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 Música